¿Te parece bien así? Así. ¿Así que estás de acuerdo en que yo entre en ti? Por supuesto. No le noto, mi Führer. ¿No? No. Entonces, aumentaré de tamaño. ¿Está prevista en la agenda la visita de un judío para el ministro Dr. Goebbels? Lo de la solución final, profesor Grumbau, no se lo tome como cosa personal, por favor. Si hubiera sabido que usted... En fin, dejámoslo. Profesor Grumbau, le necesitamos. Adolf Grumbau está aquí, mi Führer. Profesor Adolf Grumbau, ¿cómo está usted? Salude, como es debido. Necesito su ayuda. No, Adolf, no puedes hacer eso. Ya se me ocurrirá alguna estratagema. Quítese usted el uniforme. He mandado traer un chandal para usted. ¿Por qué no se defienden los judíos? No tienen rabia, ni agallas, son unos cobardes. ¿Qué demonios pasa aquí? Le exijo que me informe de qué es lo que se propone exactamente, ministro. Ellos deben regresar a la nueva cancillería. ¡Pues demuéstremelo! Es una orden del Führer. En el formulario Q5129-3. Quiero al profesor aquí. Ya puede dar el discurso a usted, Dr. Goebbels. ¿Queréis la guerra total? ¿Quieres matarle? Es mi obligación. Adolf, ven aquí. No he hecho nada malo, padre. Cuenta. Uno, dos. Uno. Uno, dos, seis, cinco, siete. ¿Qué pasa? La verdad es que solo me queda un único intento. Si no, habré perdido mi autoridad para siempre. Hago acopio de fuerzas y le digo bajito. A mi lado, Blondie. No. 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 No.